Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Amigos, hace tiempo que queríamos hacer este programa donde queríamos investigar el avance tecnológico de, valga la redundancia, de esta tecnología nueva que está llegando no sólo al Perú, sino al resto del mundo. Es los avances médicos de láser en distintas especialidades médicas. El día de hoy justo contamos con la presencia de un médico especialista en láser, miembro de la Sociedad Española de Láser Médico-Jirúrgico y de la Asociación Americana de Medicina y Cirugía Láser. Es decir, prácticamente una nueva especialidad médica. Él fundamentalmente se dedica en su clínica de estética láser al manejo dermatológico de esta especialidad. Pero así, en este mismo programa, hemos visto los avances tecnológicos del láser para oftalmología, por ejemplo. Y hoy día las máquinas que hay en oftalmología son espectaculares. Y entonces vamos a ver, primero, ¿qué cosa es el láser? Y les presento al doctor Félix Vázquez Lapel. Bienvenido, Félix. Muchísimas gracias. Mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, el láser está presente... Lo hemos visto nosotros, en la Guerra de las Galaxias. Ya vamos a decir, todo el mundo quería su pistola láser. Efectivamente, ese es un láser. Yo le digo, el láser de Star... Va un niñito a consulta para ser tratado. Yo le digo, este láser es igualito al de Star Walker. Ahí acá. Ya, doctor, está bien. Bueno, el láser es el uso de la luz, un equipo médico con una fuente que puede ser de distinto material. Imagínese un metal o una piedra de diferente tipo. Que irradia. Sí, efectivamente, por ejemplo, ¿no? De CO2, puede ser de neodimio. Son materiales específicos. Y que emiten una luz que va directo, que no se abre, sino va en el mismo sentido. Entonces, esa luz, esa colimación de los haces de luz van a llegar, por ejemplo, a la piel y quemar lo que es agua. Otro tipo de láser quema lo que es sangre. Otro tipo de láser coge y quema lo que es pigmento, por ejemplo, del vello facial, por ejemplo. O ataca de repente a ciertas células, por ejemplo, en el uso de la urología. El láser está presente en la urología para tratar los tumores o los cánceres urológicos. El láser olmium, por ejemplo. Y así tenemos muchos tipos de láseres empleados en las especialidades médicas. Todas están usando los láseres. Porque es lo mejor, es lo más moderno. El que de repente un cirujano plástico, una dermatóloga que no tenga un láser, un médico estético que no tenga un láser en consulta, está en la prehistoria. Entonces, hoy en día el láser debe ser usado de forma adecuada y de forma correcta. Por ejemplo, también en los ojos, el fentolásic, que es un láser específico que corta la córnea en dos segundos. Sí, lo hemos visto alguna vez y además no solo eso, sino que llega hasta la pared profunda de la retina sin dañar estructuras vecinas. Exacto. Porque es tan milimétricamente perfecto que ha evolucionado lo que es la oftalmología ahora. Por ejemplo, en la oftalmología hay muchos tipos de láseres. Así como en la dermatología, en la medicina estética hay muchos tipos de láseres. En la oftalmología hay muchos tipos de láseres, vasculares o los que cogen agua. Y muchas veces llegan a lugares donde la mano no puede llegar o tienen la precisión de cortar la córnea que la mano no la tiene. Entonces, es un robot que corta en dos segundos. O, por ejemplo, cuando trato una cicatriz y me muero de repente cinco segundos, es así. Es emplear la tecnología para un tratamiento médico moderno y muy eficaz y con los mejores resultados. De acuerdo. Ahora, este gas de luz, doctor, se puede, primero, esto es algo que quería comentarles a ustedes, amigos, se puede guardar en una fibra óptica. Por supuesto. O sea, en una, vamos a decir, como en una cañita, en una... Un fideíto. Un fideíto. Y no irradia para los costados, sino solamente en la punta, ¿no es cierto? Sí, es rico. Lo he visto hasta en flebología. O sea, uno entra por una vena varicosa, una varices, se implementa el láser y el láser comienza a cerrar la varice que se supone está dilatada. Y estamos hablando de cirugía vascular. O sea, y ese es un avance tecnológico en unas... Maravilloso. Maravilloso. Hasta en hemorroides, doctor. Hasta hemorroides, exacto. Entonces, las especialidades médicas ya están cogiendo y en Perú está tomando fuerza el uso de esta tecnología tan moderna que ya hace muchos años ya se puede gozar de estos beneficios tan maravillosos. Increíble. En el resultado del láser, yo he visto en otras cosas, especialmente en neurología, como usted dice, doctor, porque se puede entrar por cavidades muy pequeñitas del cuerpo y lo que hace en realidad es vaporizar. Vaporiza, o sea, desaparece lesiones. Exacto. Y eso es lo mismo que hace en la piel también, ¿no es cierto? Entonces, vaporizar, ni siquiera desintegrar, sino vaporiza, lo vuelve agua. Lo vuelve agua, exacto, lo vuelve vapor, lo hace un mito. Un tumor, un lunar, una cicatriz. Y, por ejemplo, en la parte estética usamos mucho y nos enfocamos al uso de láseres en la estética como el CO2 fraccionado para un rejuvenecimiento, para eliminación de manchas, lunares, verrugas, imperfecciones en la piel, blanqueamiento facial, eliminación del vello facial y muchísimos, muchísimos tratamientos estéticos maravillosos que gracias al láser nos dan resultados muy superiores a otros tratamientos. Pues tenemos dos fotos que nos pueden enseñar en esta especialidad de la medicina estética láser. Y acá tenemos una de las cicatrices más rebeldes, más difíciles de tratar que existen, una enfermedad dermatológica llamada acné que deja huella, una huella muy fuerte. Y además no solo es una huella física, sino muchas veces es una huella a nivel mental, emocional, psicoemocional, que vienen a ser estas cicatrices tan feas que puede dejar el acné. Efectivamente. El acné no deja solamente huella física, sino también psicológica, mental. En este paciente con las cicatrices más marcadas, picayelos, sacavocado, las tratamos y en unos años, un año, dos años, unos resultados bastante óptimos, por así decirlo. Es impresionante, doctor. Acá antes se hubiera utilizado peeling químico o peeling abrasivo. Y con resultados muy, muy inferiores. Muy, muy tenues y muy inferiores a lo que realmente se ve. Por ejemplo, estos, los peelings, por ejemplo, el peeling de fenol, que las dermatólogas lo usan, el pro de láser es como que hicieramos una comparación entre una máquina de escribir y ahora la computadora o el dictado por voz. Es la tecnología que hoy en día nos da resultados menos invasivos, menos, más seguros, menos dolorosos, más rápidos y con resultados. El peeling de fenol es maravilloso, pero, por ejemplo, deja la piel enrojecida muchísimos meses hasta años y duele muchísimo y bueno, ahora tenemos algo más moderno. Más moderno y además esto ha mejorado también con el medicamentos como los geles anestésicos, que antes no se contaba, antes un chiquetito así costaba una fortuna. Claro. ¿No es cierto? Yo me acuerdo, no voy a decir el nombre del producto, pero era un producto que un chiquetito chiquitito costaba una fortuna. Ahora venden pomos. Ahora vienen por medio litro. Por medio litro, claro. Y eso ha mejorado. Es una cosa tremenda que ha mejorado.